No, no, no llores por ese amor No, no, ya no sufras más Cuando un amor no te quiere Déjalo ya para ti Después de más que te aferres De alguien que no es para ti Y si te quiere, te verás Va a regresar a ti Ven y si ya no regresa Te ver y te desea a ti Recuerda, si regresa es tuyo Y si no, nunca lo fue Agua azul No, 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 no llores por ese amor No, no, ya no sufras más Cuando un amor no te quiere Déjalo ya para ti Después de más que te aferres De alguien que no es para ti Y si te quiere, te verás Va a regresar a ti Pero si ya no regresa No te pertenes de a ti Deja de estar lastimando A tu pobre corazón Abre tus ojos y espera A tu peridadero amor No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina